¿Cuáles son los acuerdos verbales a los que llegaron este fin de semana? 2.400 pesos por tonelada de sorbo. Fue que las organizaciones campesinas exigieron el respaldo del gobierno. Estamos con él para determinar el día que nos va a entregar el apoyo que gracias a la intervención de Juan Carlos, del diputado, se pudo lograr para los cañeros. El acuerdo verbal hasta el momento fue que el precio base será de 3.000 pesos por tonelada del grano básico. Adicionalmente, el gobierno estatal dará 100 pesos más por tonelada, además de un subsidio alterno de 200 pesos por tonelada comercializada de apoyos y servicios a la comercialización agropecuaria. Además, los líderes campesinos se comprometieron a renegociar los plazos con las instituciones financieras, ya que algunos de los productos no soportarán por mucho tiempo el no comercializar sus granos. Deben pagar sueldos, créditos, comida, dijo Espitia Barreto, por lo que es imperante signar el acuerdo. Con información de Estrella Pedrosa, Noticieros El Regional.